hola qué tal amigos y sean bienvenidos a utilizar su canal de colecciones y de arte y en este vídeo vamos a hacer la revisión de este coleccionador de armaditos y cards de escribir y toilet la versión diamante muy bien amigos vamos a empezar entonces con la revisión ya saben que este set tiene el precio pues de un sol viene así en bolsita nos traen los amigos de wow stickers dice card game escribir y toilet diamante este ha salido recién en esta temporada de mayo del 2024 dice que contiene un coleccionador de armables pop-up más un con box collector más un armado lo mismo acá en la parte de atrás wow parece que se han customizado bastante entonces y toilet así que vamos a dar inicio entonces vamos a abrirlo con cuidado y ahí como podemos ver amigos tenemos este coleccionador de armaditos está bien chévere es la versión diamante dices en la última tenemos el check list de todos los cards de esta nueva colección y así es como se arman insertamos estos en la parte de aquí los introducimos para que al final pues les quede así y bien chévere y acá pues van a tener que poner los armaditos para que se paren ahí uno por uno para que sea bien chévere así que este es el coleccionador de armadito que tiene precio de un sol nos viene de regalo pues como muestra no cual de regalo se paga un sol nos viene de muestra pues este armadito que es el científico toilet upgrade a 11 le sacamos esto con cuidado si viene bien troquelado hay que sacarlo con mucho cuidado esta parte sí bueno y no se ha quedado así pero esta parte era demasiado fina y lo doblamos con cuidado y es así como lo pegamos así es como el cliente es el número a 11 por ejemplo así es como tendrías pues a toda la colección de tus armaditos esta es la caja ya viene es realmente bastante es facilísimo de armarlo ahí está queda bien chévere estos cartes como pueden ver un cartes game escribito y le diamante es para que puedas coleccionarlo bien que va tan es para que puedas guardar tus cartes aparte de los troqueladitos muy aparte de eso así que muy bien ahora sí vamos a hacer la apertura pues de estos de unos cuantos horas para ver qué tal son esta vez se ha cambiado su diseño nuevos cartes y stickers bueno antes no dicen esto es el diamante que contiene siete elementos el precio está un sol por sobre disfruta fue y colecciona vive el poder al máximo y más información en los sobrecitos no tocaba ahí bien en este club no está bien y en raro la verdad este muñequito pero está con más detalle me parece que está hecho una impresión 3d y luego pues le han sacado un molde ahora también se han perfeccionado con las máquinas al momento de hacer las editoriales y esta está muy bien y tenemos un armadito grupo el que dice wow miren amigos esto lograma que está bien bien chévere no lograma azul algo fuera de lo común y está bastante chévere me gusta bastante sí y ahí tenemos pues los carros ya vienen con hombres demasiado locos ya hasta personajes que nunca había visto vamos a operar a un lado los armaditos wow tenemos ahí un drill man y este drill man amigos está bien chévere también es un modiquito un saud newtang miren amigos este troquelado también está re contra raro los hologramas están bien chéveres amigos está raro estos hologramas están bien chéveres estos hologramas están bien chéveres son de color azul ah bueno claro por eso le llaman diamante tal vez sea está bien chévere vemos nuevamente los cards en total cuantos cards son 190 cards son total son 190 cards amigos y en total de esta nueva en total de esta nueva colección de Spirit y Toilet bien que detalle también que tiene este este muy liguito todos vienen de color parece azul no? todos vienen de color parece azul no? ya nos ha tocado otro hologramas y tenemos ahí los cards vamos... y vamos por aquí un sobrecito más amigos Miren que chévere está este también. Y tenemos también amigos estos otros sobres que también lo vamos a abrir ahorita ya en el canal. Miren. Miren. Esta metalizada también está bien chévere. Miren. 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 Miren.